hola amigos cómo están bienvenidos al canal de louis seguridad blogs y bueno muchos me dijeron louis quítate la barba muy peludo estás pues hoy me la voy a quitar así que empecemos con este vídeo y bueno llevamos y pues últimamente me estaba preguntando por muchas cosas y de eso se van a tratar este vídeo muchos me han estado preguntando por qué pasó en mi relación porque ya no sale ley en los vídeos muchas cosas y la verdad es que incluso en los vídeos de pasteles me están preguntando a la vecina también han estado preguntando y en todo en todos los últimos vídeos me han estado preguntando lo mismo y yo pues no he hecho vídeo muchos vídeos porque la verdad es que yo no he estado así al 100% yo le dije que iba a ser vídeo todos los días y pues yo me había puesto la meta de hacer dos vídeos diarios pero han pasado muchas cosas y no no he podido y ustedes ya se fijaron 346 minutos más tarde bueno amigos seguimos ya me quité la barba ahora estoy calentando unos frijolitos que mi tía me regaló para almorzar por víctor ya vino víctor y vamos a comer y pues siguiendo sobre el tema del que ya mucho de estamos hablando están hablando nos han dicho preguntándoles y como les dije yo que hasta la vecina me dijo mire vecino me están preguntando si tienen toda la razón ley de ni yo ya no estábamos juntos fue una decisión para mí fue difícil hasta que le puede decir sólo ella y yo sabemos las cosas que pasamos y lo único que puedo decirles a ustedes es que me voy a quedar solo con los buenos momentos que viví con ella y como le vuelve los repito no le voy a no voy a entrar en detalle solo es eso de que ya ella y yo ya no estamos juntos y pues ya no la van a ver en los vídeos los vídeos en los que estaba ella que salía ella pues ya los puse en privado de una porque ya no quiero tener ningún inconveniente y pues nada más eso nada más eso voy a seguir con mi vida voy a seguir como estaba antes es lo que toca y pues hay que estar positivos de ahora en adelante podrán decir muchas cosas pueden decir muchas cosas yo sé que hay muchas personas que nos apoyaron y todo muchas gracias por ese apoyo y espero que los siga recibiendo qué más les puedo decir no les puedo decir nada más así es chicos así es y pues hay que darle hay que seguirle dando y que seguir dando vas a comer esa camisa ya no te queda ya te lavaste las manos alcanzarme esos dos cartones de huevos mira que estoy haciendo aquí los calentando los frijoles que ya están están súper súper deliciosos hechos por la tía me van a preguntar qué dice víctor pues yo ya hablé con él y no me ha preguntado absolutamente nada él sólo me escuchó y pues ahí está hay que darle hay que porque tengo que vivir pues que tengo que luchar día a día y pues hay que darle y como les digo quiero dejar esto bien claro muchos me van a juzgar pero sólo yo voy a hablar por mí sólo yo sé cómo me siento sólo yo sé cómo estoy y pues ustedes ahí en su mentecita se pueden hacer muchas ideas y está bien y está bien y está bien pero al fin y al cabo y como les digo estoy hablando con mi y sólo yo sé cómo yo me siento y pues y pues así es amigos así es ahí está lo que querían mucho saber aquí está y como muchos nos querían ver aquí aquí los dos juntos aquí los dos juntos comiendo ¿verdad víctor? sólo yo y mi papá sólo él y su papá ¿qué vas a comer víctor? frijoles, queso y crema frijoles, queso y crema es lo que a él le gusta más y ustedes saben uy el queso que me acabé de comer y pues vamos a a disfrutar esto yo aquí tengo huevo estrellado queso, crema frijolitos y vamos a comer súper súper delicioso y pues ay tenía una hambre no había comido nada después vamos a salir a que estoy él me dio un papel víctor me acaba de dar un papel en donde tengo tiene que usar una pijama navideña un gorro navideño vamos a ver si le compramos todo eso y vamos a ver si hacemos videos de eso de ladito zapato 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 no dice ahí anda a traer papel ya vas a ver que no dice así ahí no dice papel ahí está el papel bueno yo no vi que dice zapato quiere zapatos navideños quiere zapatos como los de santa entonces quiere zapatos como los de santa de esos no venden ahí dice tenías que llevar ahora a crazy sock o sea calcetines tenés que llevar hoy no lo mismo no lo mismo no tiene por eso ahora tenía que ir con calcetines que fueran de navidad pero vos no tenés pero vamos a comprarte el gorro de cuerno pero te lo tenés que poner si no por qué oa ay la madre la madre tiene la madre la madre vaya así tiene que ser así tiene que ser te tienes que poner las cosas porque si no para que las compramos verdad amigos a ver cuantos van a tener los regalos en el agua a ver cuantos van a tener los regalos allí en el agua ¿Los regalos? Sí Ay, a ver, ¿cuándo van a llegar los regalos? ¿Van a llegar? No te preocupes que van a llegar Así que amigos, así termina Este video Que Dios los bendiga y nos vemos En uno próximo, adiós Decía adiós, Víctor